... Aquí estamos nuevamente, volvemos al Congreso, sesiones extraordinarias. Fernando, adelante. Están ingresando ya los diputados nacionales al recinto de la Cámara Baja, en Pasos Perdidos. Aquí estamos junto al diputado Martín Hernández, diputado del radicalismo por la provincia de Formosa, diputado del tema Barras, el tema violencia en el fútbol. ¿Hay acuerdo entre los bloques para poder tener la aprobación en el día de hoy, que mañana lo sancione en el Senado? Sí, a ver, básicamente también que ha sido el motivo de la postergación. Teníamos tratamiento la semana anterior. Bueno, la verdad que los detalles y ir perfeccionando un instrumento que creo que va a ser muy positivo para poder erradicar la violencia fundamentalmente en el fútbol, prevenir y obviamente sancionar los delitos que estén vinculados o que se produzcan en ocasión de espectáculos futbolísticos. La verdad que en este país, como digo, donde generalmente no pasa nada, viene muy bien poder avanzar en un instrumento que focalice la atención en el espectáculo futbolístico, en los hechos de violencia, en poder erradicar la violencia y poder sancionar a los que cometen delitos en el marco de los espectáculos de fútbol. Porque claramente para nosotros el fútbol es algo que nos identifica y que nos muestra para bien, pero también nos muestra para mal como lo que ha pasado y lo que viene pasando hace muchos años. Y poder sancionar los delitos vinculados a los espectáculos futbolísticos y que se producen con mucha asiduidad, lógicamente, que tiene que tener un rigor de la ley que por eso básicamente tiende a apuntar al agravamiento de penas en estos casos. Diputado, a veces uno habla de la violencia en el fútbol y se queda con la imagen del River Boca, de un San Lorenzo Huracán o de un Racing Independiente, pero como es en el interior, los torneos federales, usted es de la provincia de Formosa, ¿hay hechos de violencia también en su provincia, en otras provincias? Sí, claramente. Me parece que la violencia es generalizada y donde nosotros no tengamos instrumentos que posibiliten a erradicar esa violencia, no solamente del fútbol, obviamente que podemos hablar después de todos los hechos de violencia que se generan en la sociedad. Obviamente que es una cuestión generalizada en todas las provincias, por supuesto que tienen mucho más focalización en la capital y los espectáculos deportivos con alta trascendencia, pero es una cuestión, es una realidad que debemos enfocarla y poder ampliarla en todo el territorio nacional para poder erradicar verdaderamente la violencia en el fútbol y que sea un espectáculo que otra vez atraiga a la familia, que otra vez atraiga al espectáculo de toda la familia para que podamos disfrutarlo entre todos y que no sea el bochorno que suele ser y que, bueno, la verdad que va a venir muy bien que podamos avanzar en esto. Gracias, es muy amable. No, por favor, a ustedes. Bueno, la opinión, la palabra del diputado Martín Hernández. Los diputados van ya ingresando al recinto de la Cámara Baja, va a ser una larga sesión, repetimos, es la última sesión en diputados de este año 2018.